Música Me dejé la ventana abierta, por ahí se escapa la idea Tantos años esperando, lo que ahora estoy tocando Resumiendo mis problemas, ganando mi propia guerra Sin pensar mucho en lo que hago, solo quiero pasar el rato Música Toda una vida esperando para poder volver Y ahora vengo ya sin miedo para no perder Música Toda una vida esperando para poder volver Y ahora vengo ya sin miedo para no perder Toda una vida esperando para poder volver Y ahora vengo ya sin miedo para no perder Para no perder Para no perder Música Música Música